Es viernes y fui al gimnasio y me gustas mucho, pero, ¿sabes que yo conocí esta pareja en el gimnasio? Sí. Y de repente, ella me gusta. Él es muy guapo. ¿Te gustaría intercambiarnos? Ya, sí. ¿Qué? O sea, ¿te gustaría dar unos besos a ella? A mí sí, si a ti no te molesta. Pues a mí me gustaría darle unos besos y ver los ojos a ella. Ella te está viendo, mi amor. Me está viendo, sí. ¡Vele los brazotes, mi amor! ¡Ah, ya! ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Me estás haciendo bien? ¿Me estamos haciendo bien o no? No, todo mal. Muchísimas gracias, Rodrigo. ¿Y ustedes qué? No, debemos estar, ¿no? Séntalo, ¿no? Hasta me dicen que no. Esto que hicimos mal el día de hoy, vamos a hablar de parejas swingers. ¡Muy actuado! ¡Muy actuado! Pero además es muy actuado. Bienvenida, Lesia Alibar, nuestra sexóloga. Y bueno, voy a presentar que además tenemos una pareja swingers que es Johnny y belleza indomable en redes sociales. Difusa. 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 Igualmente. Difusa. Que llevan cinco años siendo swingers. Y vamos a hablar de, está de moda intercambiar parejas, pero no sé por qué está de moda. Pero más allá de que esté de moda, yo creo que el tema es más abierto. O sea, las parejas swingers han existido toda la vida, ¿no? El intercambio de pareja ha existido desde que el hombre es hombre. Solo hoy, uno, le ponemos nombre. Y dos, es mucho más abierto el tema. Entonces, nos enteramos cómo ocurre. Hay lugares donde públicamente la gente se sabe que vas ahí a intercambiar parejas, ¿no? Entonces, más que que esté de moda, creo, es un tema que está a flor de piel. O sea, hay más información. Hay más información. Porque hay más lugares donde lo puedes practicar, ¿no es así? Oye, empezando por eso. O sea, si quiero que mi pareja sea una pareja swinger, definitivamente en la calle no es un approach correcto, ¿no? No, o sea, si vas por la calle y de pronto dices, mira qué bueno, qué buena está ella. Y así probablemente tu pareja se ponga celosa o no se sienta suficiente o le pasen cosas con eso. No me parece que sea el momento adecuado. Yo no creo que haya empezado así. Digo, ellos nos contarán. Exactamente. ¿En qué momento, Johnny y Belleza, ustedes decidieron abrir la relación y decir, vamos a explorar esta parte para mantener la pasión? Bueno, tenemos más o menos como nueve años que estábamos experimentando. Y yo, íbamos a club y más que nada porque él tenía la curiosidad, entonces pues... O sea, él te lo pidió a ti. Él me lo pidió. ¿Casi siempre el hombre pide o no, Johnny? La mayoría de las veces, sí. Es que el hombre tiene como que todo el tiempo el ataque visual de mujeres hermosas, entonces es como que no se contienen. Yo siento que una mujer cuando está enamorada te entregas y entonces ahí te quedas. Pero cuéntame una cosa, ustedes tienen muchos años de relación, ¿no? Y de repente, ¿por qué se rieron? No, 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 no. Yo no se rieron porque yo enamoro, eso puede ser. Pero a ver, Bellefa, dinos una cosa. ¿Ustedes tienen cuántos años de matrimonio? Tenemos 16 años. 16, pero ya están dentro del ambiente, hace 5. ¿Cómo fue su primera vez dentro del ambiente swinger? ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentiste? Bueno, yo fui nada más a curiosear. Yo nada más fui, fuimos ahora sí que de bollerista. Puedes hacerlo, hay reglas. Exactamente. Tú puedes ir a lo que tú gustes. Muy bien. Puedes ir nada más a ver, puedes ir a hacer un intercambio, puedes nada más. Ahora sí que es un ambiente tan libre, pero solo te corresponde. Ahora yo tengo esta pregunta como hombre. ¿En qué momento, cuando de verdad pasó que ya ella tuvo una relación y se hubo un intercambio, tú dijiste, no importa, porque los hombres somos un poco más posesivos y entregar a tu mujer es fuerte? Sí. ¿Es más fácil uno tener a alguien más que entregar a tu mujer? Es un poco fuerte. ¿Cómo lo viviste? Bueno, para mí fue algo impactante, algo que fue demasiado fuerte para mí. Una cosa es la fantasía. Yo llevaba en mi mente una visión y quería llevarlo a cabo, pero ya cuando fue realidad, sí fue algo muy impactante. No fue algo sencillo, me costó mucho trabajo. ¿Celos? Miedo, adrenalina, son muchas cosas. ¿Cuáles son las reglas, Alicia? Pues mira, hay muchas reglas y depende de cada pareja. Y simplemente me gustaría retomar un poquito, porque hace rato nos estábamos riendo, para que la gente entienda. Porque finalmente es como nos basamos en estereotipos y si bien hay muchas mujeres, como comentaba Leida, para las cuales es importante este tema del vínculo amoroso o romántico, no nos aplica a todas. Ni todas las mujeres somos así, ni todos los hombres son tan visuales. Entonces, yo tengo muchas mujeres en consulta que son las primeras que proponen, ¿no? Una intercambio pareja, un poco como para hacer eso. Y la otra es, las reglas son generalmente que no involucre sentimientos, lo más que se pueda, ¿no? Porque al final tampoco es algo que puedes controlar del todo y que depende 100% de ti. Entonces, tiene que ver con cada uno. Yo no sé cuáles sean sus reglas en particular, ahorita si quieren nos las comparten, pero cada pareja tiene sus propias reglas, está bien. Que siempre tenemos que estar en el mismo cuarto o que no podemos estar en el mismo cuarto, pero sí en el mismo lugar. O que me vas a contar, aunque yo no esté, pero me vas a contar todo. O que se escogen muy todos los de las parejas. Ser swinger sí es válido no ver. O sea, ella está allá, yo estoy acá y no necesariamente tengo que estar presente. Porque además no dejan de ser monogámicos. Hay muchas parejas, son monógamas, entiendo que son ellos, la relación son ellos dos. Y el tercero entra como, yo digo, desde mi perspectiva afuera, que pareciera que el tercero es como un juguete sexual. Ok, a ver, entonces, cuéntanos cuáles son las reglas de ustedes y con cómo las viven. Pues las reglas de nosotros es siempre juntos. Tenemos que estar a gusto los dos. Si en algún momento mi esposa se siente incómoda, aunque yo esté muy contento, en ese momento decimos así. Porque yo creo que entre ustedes hay amor. Me encanta, me encanta, porque hay el amor ante todo. Pero ese es sexo. Te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que cuando no tienes... O sea, cuando no tienes algo que te una más allá del sexo, puede llegar otro semental que te haga mucho mejor el amor o tenga sexo mejor contigo y te vas en dos segundos. Claro, como Dani Fainus. Entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? Tienen una complicidad, tienen amor, tienen años de relación. Entonces, eso los hace más fuertes. De hecho, hay una obra de teatro ahorita. Bueno, ese ya es otro gol, ¿verdad? Pero existe un libro en donde eso le sucedió a una pareja swinger, que conocieron a amigos en común y se enamoraron de otras personas y se pararon su relación. Eso lo saben, ¿no? De hecho, nosotros tenemos amistades que han ocurrido esas cosas. Si se llegan a enamorar de la otra persona. Pero, por decir, en nuestro caso, hay mucha plática, mucha complicidad y hay un amor enorme. O sea, sí, realmente sí hay un amor grande. ¿Verdad que sí es importante el amor? ¿Ves, Marco? Sí, el gran amor. Bien, bien, Aleida. Fue como para resumirme, quería Alicia. ¿Qué le diríamos a la gente que está intentando? Además, hay que decir que no forzamente para entrar al mundo swinger o para que a mí me guste el intercambio de parejas, tengo que estar emparejado en una relación estable, pues, ¿no? O sea, puedo ser soltera o soltero e ir a club swingers o ir a hoteles swingers, que en México también existen. Oye, los cuidados, eso es muy importante. Los cuidados yo diría que son como cualquier otro, usar preservativo, ¿no? Porque al final no conoces a la gente, pero estés o no en un mundo swinger, eso sería idealmente, ¿no? Bueno, yo lo que quería contar que fui, no, fui a conocer un hotel, dos hoteles swingers en Puerto Morelos, no, no, sí lo fui a conocer, increíble, porque son cuartos de cuatro parejas y, bueno, y cumplen tus fantasías. Lo fui a conocer con amigos, ¿no? Y amigas. Y no hicieron nada. ¡Fueron, fueron! ¡Fueron, fueron! No voy a decir la marca, pero bueno, con un, yo pides tu fantasía. No, que ya hay hoteles en México, en Ría Maya, y en diferentes lugares donde puedes ir con tu pareja e intercambiarte, te cambias de búngalo y cosas así. ¿Quieres decir? Me quiero intercambiar de búngalo. Bueno, Alicia, muchas gracias. Tenemos que decir que hoy es el cumpleaños de Alicia Dibari. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te amamos! Gracias. Eres parte de este programa desde hace dos años. Muchas gracias. Gracias, venía a ser difusa. Gracias, Johnny. A ella te quedas y luego platicamos tú y yo. ¿A dónde vamos, Beat Feet Boys? Gracias, mi querido Diego. Pues así las cosas con el tema de los swingers y es momento de irnos a un report fee. Tenemos al guapísimo Rodrigo Romé y a...